Si no hubieran encontrado a tiempo a estos bebés murciélagos de zorro volador, probablemente habrían muerto debido al frío invierno de Australia. Afortunadamente, un especialista en murciélagos de la región de Gold Coast en Australia se topó con ellos justo cuando más lo necesitaban. Los bebés cayeron de su árbol en el frío. Eran 28 murciélagos los que fueron encontrados y admitidos en el Australia Zoo Wildlife Hospital. Llegaron al hospital con síntomas de hipotermia. El murciélago zorro volador es una especie de murciélago bastante rara y que cuentan con alas muy largas. Son tan largas que se les ve a menudo envuelto en ellas, como un manto. Los jóvenes murciélagos se calentaron con una combinación de fluidos electrolíticos y mantas especiales para murciélagos, que sin lugar a dudas les dan el adorable aspecto de pequeños burritos de murciélago. Cada uno de los 28 bebés recibieron su biberón especial y después de que recibieran tratamiento inicial en el hospital, fueron puestos al cuidado de la especialista en murciélagos que los encontró. Ella va a cuidar de ellos hasta que estén listos para volver a la naturaleza. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras pedido ayuda o te hubieras sido espantada o espantado? Si te gustó el video no olvides suscribirte, dar like y compartir en tus redes sociales, eso me ayudaría mucho. Por supuesto recuerda visitar mis otros dos canales, Seres Maravillosos, Historias Perronas y también Seres Maravillosos, Historias Felinas. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.